hola mis amigos de mis mascotas tv hoy estoy nuevamente con ustedes saludos a todos mis suscriptores como pueden ver estamos hoy hablaré acerca de los peces guppy como tengo aquí una pecera y llena y llena de peces guppy los peces que en realidad son vienen al caso ellos paren no ponen huevos sino paren o sea como hacer para ir verdad entonces ellos cada cada pececito que para dejar de 8 a 10 pececitos pequeños todos mis amigos para poder estar llena esa pecera de peces es solo guppies solo guppies mis amigos hemos cambiado hace dos días el agua y el agua mire como usted la tiene es por la cantidad de guppies que hay y muchos dicen que se comen entre ellos no no es cierto no se come entre ellos no 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 se come hay si una especie de guppies diferente que dicen largo y grande pero no de ese no los tengo para que crezca así sus guppies en su pecera lo importante debe tener es arena arena tierra como pueden ver especial para ellos si ese mo que tiene el asiento de la pecera es muy importantísimo para ellos es la alimentación y la ayuda con proteínas para los niños aquí puestos está todos aquí en las prácticas si pueden ver ustedes las plantas casi no se ve hay unas plantitas que puede meter plantitas artificiales o algas algas de mar esas manchas de aquí en la pecera eso es de las sales de las sales o de la proteína o de las vitaminas que le ponemos a ellos este le voy a abrir para que como se abre este le voy a abrir para que para que les vean los pies así se ve la parte de arriba de las peces guppies también hay que tener en cuenta que deben tener dos filtros cuando están demasiado una cantidad enorme de peces de entre dos filtros mis amigos que te el agua templadita esas bolitas blancas esas son la comida de ellos la comida especial que viene para ellos que bonito por acá y la comida le puedo le ponemos poner esta comida clase en esta clase que dice algortes granules de nutrición tiene para todo bien no se le pueden dar que está bien en bolitas ok mis amigos otra cosa muy peculiar también que tiene que conectar una lucecita siempre tiene que tener una luz una lucecita que le esté dando un poquito de calor en tiempo de frío en tiempo de frío necesitan estar de la vuelta muy cálida ok mis amigos por eso por esa razón hemos puesto esa luz ahí ok mis amigos como pueden ver una cantidad enorme de peces guppies en una sola pecera una pecera es bien grande es bien grande es para el video ya que estoy grabando con un celular no agarra toda la pecera es bien grande es bien grande pero como pueden ver está full full peces guppies eso antes hace hace un año teníamos apenas solo 6 guppies y ahora miren la cantidad ahora imagínense dentro de un año más esto sería de dividir en dos que mis amigos espero que les guste el video y compartan con todos sus amigos y aprendan acerca de todo y tienen inquietudes pues pueden escribir en sus comentarios pueden dejarme saber su mascotita para poder opinar o dar idea ok mis amigos se despide de ustedes mi mascotas tv un video más para youtube saludos youtubers ok miren eso es todo bye bye ok miren eso es todo